Bueno mi raza, continuamos algo ahí que tenemos en el repertorio, algo que se llama El Gallito Y suena más o menos así, échale compadre Sound Y suena más o menos así, échale compadre Sound Y suena más o menos así, échale compadre Sound Quiero rolarme un gallito, de eso de la mente adorna, sentirlo en mi garganta, ya no latez de la bola, al lado de mis amigos, la plantita no se agota También se jalan mis primos, y no termina la cosa, así la llevo contento, alrededor de mis plantas, cosechando día a día Aquí tenemos las vacas, tengo derecho en hacerlo, María me dio permiso, yo solo cumplo la orden, ya no se usan libritos Un día a mí me agarraron, no me engotaron el caos Soy un hombre muy astuto, hago bien limpio el trabajo, California es el estado, y ahí les mando paquetes, las casas ya son bodegas Sigo subiendo niveles, así la llevo contento, alrededor de mis plantas, cosechando día a día, así tenemos las vacas, tengo derecho en hacerlo, María me dio permiso, yo solo cumplo la orden, ya no se usan libritos Yo solo cumplo la orden, ya no se usan libritos Yo solo cumplo la orden, ya no se usan libritos Yo solo cumplo la orden, ya no se usan libritos Yo solo cumplo la orden, ya no se usan libritos Yo solo cumplo la orden, ya no se usan libritos Yo solo cumplo la orden, ya no se usan libritos Yo solo cumplo la orden, ya no se usan libritos Yo solo cumplo la orden, ya no se usan libritos Yo solo cumplo la orden, ya no se usan libritos Yo solo cumplo la orden, ya no se usan libritos ¡Gracias!